Los mejores días de la Iglesia están por adelante. Yo estoy lleno de entusiasmo, nada de temor, lleno de entusiasmo porque cuando Dios obra, siempre es poderoso y hermoso. Tengo que admitir que nunca soñaba que iba a haber ciertas dificultades. Mi abuelo era pastor hasta que murió, mi papá es pastor jubilado, yo soy pastor, los tres hemos sido ordenados al ministerio y hemos dedicado nuestras vidas a predicar el Evangelio. Recuerden que solo al árbol que tiene frutos le tiran piedras. Si usted va a tener frutos para el Señor, le van a tirar piedras. Pero qué terrible sería no tener frutos, qué terrible sería no escuchar las palabras, bien hecho, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Red A Devenir Internacional te invita a participar del nuevo ciclo de conferencias Batallas de Fe, a realizarse del 21 al 25 de marzo en República Dominicana, junto a David Gates, Esteban Bohr y Oliver Coronado, desde las 6 y 30 de la tarde, en el predio Tabernáculo de la Profecía, ubicado en carretera de Mendoza, al 222, Villa Faro, Santo Domingo Este. Es momento para despertar, prepara tu corazón para ver a tu Dios. El conflicto final tiene que ver con personas que insisten en adorar a Dios, como dice la Biblia, y que insisten en guardar la Santa Ley de Dios. La justificación por la fe no es solo pedir perdón, es vencer el pecado. Infórmate de todos los detalles de las transmisiones en vivo por satélite, TV y redes sociales en facebook.com barra redadevenirtv Batallas de Fe Preparándonos para el Gran Conflicto